¡Suscríbete al canal! Que nos viene a presentar su canción Y es que antes de eso, ¿verdad? Vamos a estar conversando cómo nace esta canción Cómo surge todo Su evolución musical, su inicio Y es que en breve, mire, le voy a estar Presentando de quién se trata Miren, ya no lo voy a hacer esperar tanto Y es que miren, bienvenido sea Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya por acá Nos acompaña en casita Qué gustazo tenerte en el programa Gracias, el gusto es mío, muy contento de estar acá con ti La verdad, qué gustazo, mira De hecho, hace poquito estuvimos conversando Afuera ya como del set y todo Y la verdad que tenemos bastantes como historias Que contar De hecho, ahí estuvimos rigiando porque con la guitarra A ver, no les vamos a prometer Que vamos a hacer algo porque lo vamos a ensayar ¿Sí o no? Vamos a ensayar una partecita La vamos a ensayar y vamos a volver más fuertes Para hacerles un covercito ahí bien hechito Pero contame, Jorge Dime ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo empezaste en este mundo musical? Pues me subí, te cuento que me subí al escenario Por primera vez a la edad de cinco años En la promoción de preescolar Estaban haciendo un concurso de talento Entonces yo participé Siempre eran varias categorías Y yo participé en la categoría de canto Me subí, canté una canción nicaragüense Titulada Nicaragua Mía Recuerdo también que No podía ni pronunciar el nombre de la mártir Rafael La Larrerrera Decía yo La Larrerrera La Larrerrera Entonces tuve la oportunidad de ganar En ese concurso por primera vez Y ya luego pues he venido evolucionando Con mi guitarra Aprendí guitarra en la secundaria Y pues ahí he estado en algunos grupos también Y así Más que nada Ok, contame ¿Quién ha sido? Se podría decir ese motor Con la persona que te ha apoyado Que has dicho Ok, yo le he dado con todo Porque esta persona me ha impulsado Ha sido como ese pionero Se podría decir Pues yo tengo que decir que Soy muy afortunado de tener la familia que tengo Mi familia me apoya muchísimo Entonces creo que El pilar fundamental de toda mi carrera Musical, mi hobby Ha sido mi familia Que increíble O sea, créanme que la familia Tiene un impacto bien importante En lo que es la música Son los primeros que escuchan todo Son los primeros que tal vez ¡Woo! Todas las canciones que uno canta Nos escuchan bello La verdad que sí Y también te dan ese apoyo Y ese consejo también Porque yo he recibido muchos consejos Con respecto a la música La verdad que... De parte de mi mamá Y de mi papá También presentes detrás de cama ¡Qué gustazo! Contame ¿Cómo fue que te inclinaste Al género en el que Actualmente te estás dedicando? Porque ya sabemos, ¿verdad? O sea Cuando ya te presentás Ya sabemos que vamos a cantar Bueno, a mí me gustan Diferentes géneros musicales Sin embargo, creo que Por la influencia familiar Mi mamá siempre ponía A todo volumen Canciones de las Tigres del Norte Entonces yo creo que Más que nada Es por la influencia familiar De estar escuchando El género regional mexicano Desde hace mucho tiempo Entonces A mí me gustó Me atrapó mucho Y es por eso Que yo saqué esta canción También titulada Ahorita que me comentas Sobre la canción ¿Cómo nace esta canción? O sea, ¿de qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Bueno, fue hace Aproximadamente dos años En agosto Que yo estaba en mi casa Y recuerdo que se fue la luz En ese momento No hay nada que hacer No hay nada que hacer Estoy aburrido Entonces agarré mi guitarra Y bajo la oscuridad Y la inspiración Dije yo Voy a sacar un ritmo Es hora de De salir de esa zona de confort Entonces Decidí Apoyarme con mi guitarra Y sacar este ritmo Regional mexicano Luego ya Aprovechando las vacaciones Porque Pues hay que aprovecharlas También para Hacer lo que más te guste En este caso Mi hobby Es cantar Y ahora pues Componer Entonces Estaba acá En vacaciones Con mi papá Acá en Managua Y le dije Pues papá Fíjese que quiero Tengo una música Que grabé hace unos dos años Entonces quiero que la escuche Y le saquemos letra Entonces Prácticamente Surgió de esa manera Pues nos pusimos ahí Terminamos a las tres de la mañana Fue una cosa Una cosa bonita Que increíble Hay que aprovechar la racha Cuando a uno le entra Como la La inspiración La inspiración Hay que aprovechar Esos momentos Como ¿Cuál sería en este caso Tu proceso creativo? O sea De qué manera Buscas la inspiración Y cómo te adaptas A ese proceso Para llegar a concretar Una canción Un ejemplo Pues en inspiración Yo creo que más que nada Es este Al menos La canción que saqué Fue una inspiración De un primo Que tiene una relación A distancia Entonces dije yo ¿Por qué no salir de ese? ¿Por qué no hacer Un regional mexicano Algo distintivo Que hable sobre el amor O que llame al amor? Entonces Mi fuente de inspiración Son algunas Vivencias De otras personas Algunos chismes Entonces cuando Estaba poderoso el chisme Hay que tenerte cuidado Sí Porque si no Sale una canción Como equilibrio Exactamente Exacto Entonces De ahí pues Esa fuente de inspiración Le dije a mi papá Fíjese que Usualmente las canciones Regional mexicanas Hablan de despecho Y que te voy a olvidar Y no sé qué Pero nosotros decidimos Pues hacer esa parte Distintiva de la canción Regional Como un poco Llamando al amor Contame ¿Cuáles son tus planes A futuro Con respecto a la música? Pues Primero aprender Aprender más Sobre la música Yo He venido Evolucionando Con la música Pero Siempre lo he hecho De manera empírica Sin embargo Pues me gustaría A mi Tomar clases De guitarra Tomar clases De música De vocalización Para poder Dar un paso más A esta carrera Porque ahora sí Lo tomo como algo En serio Entonces Más que nada De eso Y pues ahorita Con la canción Equilibrio Pensamos también Sacarle un videoclip De eso Estábamos chismeando Antes En la bienvenida Que estábamos dando En el programa Que nos contara Si tenías planes De sacarle video musical Más o menos Qué tenés pensado Qué te gustaría Pues mi cumpleaños Mi cumpleaños Es el 7 de julio Aproximadamente Ya casi Viene su cumpleaños El video musical El día del cumpleaños Exacto No, no lo vamos a lanzar Ese día Pero sí vamos a hacer Algunas tomas En mi cumpleaños Vamos a ir A algunas partes En unos lugares bonitos Para hacer algunas tomas Ahorita me comentabas Que en este momento O en este punto Te lo has tomado Ya como una carrera profesional Decime cuál fue ese paso Que vos dijiste No, ok Tengo que dejarlo de ver Como un hobby Y ya pasará algo más serio ¿Cómo fue esa transición? Bueno, es que Yo realmente decido esto Porque La gente O las personas Siempre tienen esa Esa noción De que la música Siempre ha sido un hobby Y pues no Realmente Es una carrera Es una carrera Que se debería De tomar muy en serio Porque es un trabajo Al final de cuentas Es un trabajo Si tenés el talento Por detrás Pero Pero también Es un trabajo Implica mucho esfuerzo De verlo Y todo Entonces yo pienso que De esa manera Quiero Quiero dar ese paso A tomarlo más en serio Y a comprometerme También con Con las personas Que me siguen Exactamente Ahorita que mencionaste Las personas que te siguen ¿Cómo ha sido esa aceptación Como de tu público? ¿Cómo ha sido ese apoyo? ¿De qué manera lo has sentido? Muy bonito La verdad Cuando publiqué O lancé la canción El 3 de mayo Fue publicada Hace poquito Está arrepentido Entonces La gente Le gustó mucho Le gustó mucho De hecho Lo relacionaban también Algunas partes De la canción Lo relacionaban Con Para el día de las madres Entonces Hay fragmentos De canciones Que a la gente Le gustan mucho Y también Me comentaron Que Una muchacha Colega Que Que es cantante Ella me dijo Jorge ya escuché Tu tema musical Me dice ¿En serio? Sí Dios mío Estoy llorando Me dice ¿Por qué? Es que Literalmente Lo que yo estoy viviendo En este momento Me dice Porque ella tiene Una relación a distancia Entonces Eso es muy bonito Es una aceptación Bastante bonita Por parte de la gente La verdad que Yo te entiendo Perfectamente El punto O sea La forma en que te marca Que las personas Realmente Adapten sus experiencias Como a la música Que nosotros creamos Entonces creo que Es la mejor forma De recibir ese apoyo Porque realmente Te sentís que tu audiencia Te está escuchando O sea De cierto modo De incluirte En su sentimiento Así es Y es que cada quien Se podría decir Que tiene la perspectiva De la canción diferente Y eso es lo bonito Es un lenguaje universal Completamente Trajiste la guitarra Jorge Yo creo Que no vamos a hacer Esperar a la gente ¿Qué nos vas a compartir? Bueno voy a De lo poco que sé Pues voy a tocar Un tema De Joan Sebastián Que me gusta muchísimo No uno Que te vamos a comprometer Ah bueno Vamos a tocar dos temas Entonces Entonces ahorita Vamos a ir primero A un corte Pero ya volvemos Con tu intervención musical Porque no hay que hacer esperar Vámonos Gracias Cuánto te extraño Mi amor Ay, ay, ay En las noches frías Tu voz me anima Cuánto no quisiera Ser tu fotografía Ser tu fotografía En mi piel Y que yo buscara Ese sentimiento Soy amado El amor Échale mi banda Aunque la distancia Triste nos pondrá Sé que el tiempo pasa Y tú regresarás Mientras tanto yo En este lugar Mirando tus fotos En mi celular Extraño tus besos Tus ojos de miel Tu cabello suelto Humano en mi piel Y eres la sonrisa Que me avide el alma Eres mi equilibrio Amor, amor Mi luz y mi calma La voz que me llama Lo que con palabras No puedo explicar Y este corazón Por ti está en llamas Has llenado todo Amor, amor Que nadie llenaba Y que yo buscaba Ese sentimiento Y amado el amor Y mi corazón Es tuyo Chale Muchas gracias Chale Chale Muchas gracias ¡Gracias!